Anzou Fati en el cuerpo a cuerpo con Militado, salió Thibaut Courtois. Tratando de sorprender, rápido, inteligente, como siempre Jordi Alba, el anticipo y la salida. Pero Thibautis por esa banda lo encale a Vázquez, súpale, falta tiro libre para el Barcelona. Estaba viendo también Miguel, más allá de esta falta, que recién cuando el Madrid... Corre Benzema, va Vinicius, llega Vinicius al medio, tapado por García, agazapado Vinicius en línea de partido. Para picar y para complicar, cruzó Eric, hablan con Minguesa, habrá tiro de esquina para... Ahí está el brasileño, la cuida Vinicius, tiene una fantasía y pasó Vinicius, teléfono para Minguesa. Gran jugada de Vinicius, pareció penal en primera instancia. Oh, no lo puede creer, Vinicius musical, Quique, fantasía del brasileño y casi, casi... A ver, dirá algo al bar, dirá algo al bar. Está Vinicius, continúa Vinicius, ahí va Vinicius, hay posibilidad para Rodrigo y para Benzema. Continúa Vinicius, otro regate. O sea, estaba todo anulado. Pero bueno, te regalan emoción con el delay de bandera, Quique, por lo menos. Estaba todo anulado, porque lo ve bien Minguesa a Vinicius Sir. Y después, bueno, lo tuvo a Ter Stegen para un lado y para el otro. Al nernandés, Memphis al medio, para Ansu Fati, le llegó a Dest. Fue clarísimo, digestivo para Dest. Increíblemente cierto lo que se acaba de pagar, se la pide al pie. Vinicius optó por Rodrigo y lo hizo bien, corre Benzema. Está libre Alaba para desenvainar, ahí está Alaba, al arco. ¡Gol! ¡Gol! Del Real Madrid, alabado sea el contraataque, alabado el zaguero central, alabado el equipo de Ancelotti y la claridad de Vinicius. Y el pase posterior de Rodrigo para Alaba. Alabado el Real Madrid en el Camp Nou. Le gana el Barça a campo abierto. Uno a cero. Qué bien salió, estaba perfectamente habilitado. Por eso el lugar también se apuró. Centro que se va abriendo para Piqué. ¡A la pelotita! Esa que pasó al lado del palo derecho. Piqué que venía entonado por Champions ante el Dinamo. Casi, casi, casi convierte el empate del Barça. Te digo que no entiendo la soledad de Piqué para ganar. Benzema, centro con zurda. Pasado para Toni Kroos. Le rebotó a Jordi Alba otra vez. Se vino la ola blanca. La marea blanca a partir de Courtois. En problemas el Barça atrás. Se miro, enganchó a Semiro y pasó. Ahí está Carlos Enrique. La pegada de Rodrigo. Y Ter Stegen. Ante el Dinamo. Alba al medio para Ansu. Fati, ahí está Ansu. Ansu tapado por Alaba. Tapado por Alaba. Era peligrosísimo lo de Ansu. Jordi Alba sin falta. Lucha y saca Lucas Vázquez. Había intervenido Modric. Pedía mano de Sergio Busquets. Cortó el juego. Sánchez Martínez, por eso lo miró mal Benzema. Y se la va a jugar ante Vázquez. El centro de Ansu. Llegaba Coutinho por el medio. También se aproximaba Gabi. No pasó nada en definitiva. Habrá salida de arco para Courtois. La entrada de Jordi Alba. Hay centro. Puede esperar. Centro de Alba para Ansu. Fati. Con la zurda. Qué sobriedad la de Courtois. Bueno, de todos modos salió un Barcelona a buscar todo, ¿no? Y... Ha estado enseñando la letra del himno. Y después en el banco han seguido repasando para aprendérselo de cara al próximo partido. Muy bien. Para cuando sea titular. Falta de Mendy. Continúa el francés con derecha. Mendy. ¿Dónde estaba parado? Jard Stegen. Pero termina la jugada que no es más. Pasado para Frenkie de Jong. Iba con Kroos. Cometía falta. La cobró Sánchez Martínez y pedían una mano. Pero me parece que termina cometiendo falta Frenkie de Jong. Al menos eso fue lo que vivió Sánchez Martínez. A ver. Amonestado Piqué. Sí. Ganó Vinicius. Ahí está Vinicius. Se equivocó Serginio. Mejor dicho. Más que ganancia de Vinicius. Ha pasado el sacudón para el Barcelona. Ha pasado el susto para Ter Stegen tras el error de Serginio. Está Mendy para Modric. Buena jugada. Ahí está Benzema. Tapó Ter Stegen. Tapó Ter Stegen. Buena jugada del Madrid. Le salió a donde estaba Ter Stegen. Y ahora responde inmediatamente el conjunto blaurana con Frenkie de Jong. Ah, que por afuera de Jordi Alba. Cuidado con esta. Vázquez al medio. Fácil. Mousy tranquilo Ter Stegen. Me pareció ver el 21 de Rodrigo en las pruebas que está haciendo. Ese es Mendy. Centro de Mendy para Benzema. Increíble Valverde. Al lado de la red que no suma. Lo tuvo el Real Madrid. La primera de Valverde. Casi entra con el pie derecho. Pie derecho que no tuvo Benzema. Para quizá bajarle el martillo a este. Sigue Asensio al arco. Ter Stegen. Balucas. Gol. 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 Del Real Madrid. Le bajó el martillo al partido. Lucas Vázquez. Encontró Marco Asensio. Mendy va por afuera Sergini. A ver si desequilibra. Saca el centro para el Kun. Agüero. Gol. 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 Gol del Barça. Sonrisa de esperanza en la platea del Camp Nou. Porque al menos el Kun aparece.